Me llamo Joseph Joseph Jostar Pero me dicen JoJo Deja de jugar conmigo Maldito Junkie Estos labios te están besando una y otra vez Dispara, si te atreves Pero será mejor que se despreparado Como puede ser con la chica que hay ante sus encantos Te convertiré en sinista Por todo lo que le hiciste al tío Speedwagon Es una declaración de guerra Hola chiquitos bebés ¿Tienen algo de tequila?